Una patita para andar, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque le falta, un poquito de marihuana, la cucaracha, la cucaracha. La cucaracha, la que tiene tu mamá, la que le falta, se la toca a tu papá. Una vieja y un viejito, se metieron en un pozo, la vieja le dice, ¿ven qué viejo? ¿Qué dice Chupita? ¿El chupero o el chupeto? Chupita. Una vieja se subió, a la fruta de un papayo. Y abajo está Buntá, corriéndose los sucultados.